Amigos de las noches de fútbol, yo soy Jenny Iglesias y como ya saben, cada sábado les tengo una receta nueva para que disfruten del fútbol riquísimo. El día de hoy vamos a hacer unos riquísimos rollitos de jamón rellenos de atún y verdura. Vamos a verlo. Los ingredientes para nuestra receta son jamón, atún, mayonesa, elote y repollo picado. Lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro jamón completamente extendido. Cuando tengamos nuestro jamón completamente estirado en nuestro plato, vamos a tomar la mayonesa. Y la vamos a untar en el jamón. El siguiente paso que tenemos que hacer después de colocar nuestra mayonesa es poner el atún. Aquí pueden aprovechar para echarse el baile, si no fueron a la bailoterapia, a la zumba, pues mientras ponen el atún pueden bailar. Una vez que nuestro atún ya esté muy bien colocado, vamos a agregarle el elote. Yo le estoy poniendo elote, pero ustedes pueden ponerle tomate, aguacate, vamos a ponerle la verdura. ¿Sabes qué? Le voy a poner más verdura porque es que a mí me encanta la verdura. Ah, me encanta. Para finalizar nuestro rollito, lo que tenemos que hacer, pues es enrollarlo. Ay, me quedó bien grueso. La verdad es que no me quiero quedar con las ganas, me quedó bien rico mi rollito y lo quiero morder. Ay, no. Ay, se me está cayendo todo. ¿Qué está pasando? Ay, pues si se te cae poquito, vuelves a hacer un taquito, ahí con otro jamoncito y así bien padre, y te lo vuelves a echar a la boca. ¡Qué rico! Amigos, espero que les haya gustado mi receta de este sábado. Ya saben, yo soy Jenny Iglesias, así me pueden encontrar en mis redes sociales. Y recuerden que próximamente voy a tener mi libro de recetas. Para que no se lo pierdan, gracias. Yo soy Jenny Iglesias. Gracias.